25 años, tallando madera, tallando azabache. Y cuando yo empecé en este, en este contienda, este, mi papá era arquitecto, entonces él empezaba a hacer planes de dibujo y eso, y un poco de cuadro y vaina, y aquí está la puerta sin tanto importante de la ventana, pero yo le dije, ¿qué es lo que está haciendo? Esto no tiene ninguna esencia, y entonces agarro un día y meto pinturas a toda esta cuestión y veo que la cuestión se vea más, más vida, pero de ahí no me quiero, empezó yo a dibujar, este, árabe montado de su caballo blanco con tremendo espada y ese, y a los viejos no les gustaba, empecé a criticar, y yo tengo que estar, que están tirando un poquito, y yo le dije, ¿cómo es esto? A mí me gustaba un pico, le dio un rápido, un viejo, vamos a tratar de hacerle algo que tiene, pero se, se encuentro de que el destino no era para todo esto, da la casualidad de que la vecina, había una sembra, me decía Lenín, no iba bien, pero esta cuestión de pistolero y de eso no, no te cuadra. Yo desequilibrio directamente a como es reducir, sacar, y para producirse la pieza que era en su misma forma, pero más delgado, y empiezo dándole, dándole, hasta que se pasó como un año, empezo yo a, a, a hacerle las piezas más grandes. ¿Dijo usted de tu vida, hasta entonces no estudió, solamente lo que usted? No, 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 bueno, este, primero estuvo haciéndose un curso del Colegio BN de Inglaterra. La naturaleza me mostró y me dio algo para acordarse, yo quería entrar en el mundo del fuego, este, como se dice, trabajar con, fabricar anillos y cuestiones de alambre, de metales. Con febrería le llamaban la atención, con la brujería. Correcto, pero, después que compré todo, mire, se parece mentira, mire, el mundo tiene tantas vueltas que, este, aunque te lo explique, algunas personas se rían de uno. Yo compré, este, un, una broma de, de, de soldar, tenía una pistola, bueno, todo eso no estoy vendiendo ahorita. Ya, ya vendió una, una pistola para soldar que, que usa gas y eso era muy bonito. Y bueno, pues su llama y sus cuestiones. Pero, Alzo me dice, mire, el enlace, tú vas a cambiar el, el arte para, el fuego. Acuérdense que, el fuego, es el sol. Y si tú te metes con el sol, te vas a salir mal, te vas a salir quemado. Vas a tener, un, vas a tener que hacer, un, vas a tener que hacer un devoción a, el padre del fuego. ¿Qué? ¿Qué? Que, hace como cinco años atrás, no me echo celebro a la vida. ¿No? No, 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 no. La vida se va a pasar, Está viviendo su vida tranquilo. La vida va a pasar, y, 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 y que Dios señores, mandé un montón, y, 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 bueno, me permiten esto, y, aprecié. Y ha disfrutado de todo lo que ha hecho. Tenía que hacerle una escritura y muchas veces le hacen escrituras, que hacen, ¿cómo se llama? Cosas de la vida, pues, escritos sobre personajes de la vida, personas que son muy buenos lectores y todo eso. ¿Dónde paran ellos? ¿En qué estamos? Son de acero, son de hierro o de petal. ¿Qué mensaje les deja después de esto? Bueno, para la generación nueva, no es tan puro ni tampoco tan difícil, pero volvemos a una sola cosa. ¿Cuántos son sus sentimientos sobre la vida? Si se infecta, porque da la casualidad. El sentimiento tiene que ver mucho con lo que uno hace. Lo que, si no hace esto con amor, no llega para ningún lado. De ahí se basa la creatividad, en el amor, que le pongamos cada pieza. Ay, Dios, está en la parte más profunda. Entonces, decirle al hombre, para hacer este atizaje, para hacer tallador, el hombre tiene que empezar, no tallar con lo que vea, tallar lo que se siente. Es como lo que se siente, porque empieza uno a hacerle lo que vea y de repente te pasa un año haciendo una sola pieza y no te compone. Es como... Se siente amor y pasión por cada una de las piezas que hay. Se siente amor y pasión por cada una de las piezas que hay. Se siente amor y pasión por cada una de las piezas. Se siente amor y pasión por cada una de las piezas. Se siente amor y pasión por cada una de las piezas. Se siente amor y pasión. Se siente amor y pasión.